Con la finalidad de recaudar los fondos necesarios para hacerle mantenimiento a la Iglesia de San Antonio de Padua, la parroquia está promoviendo un bono solidario para lograr tal fin. La parroquia de San Antonio de Padua ha lanzado un bono parroquial que tiene un costo de 100 mil pesos. Este bono le permite pagar a las personas que lo adquieran mensualmente con solo 15 mil pesos, porque este bono basta el mes de septiembre, lo que quiere decir que usted prácticamente diariamente puede reunir 500 pesos para pagar el mes y además la mensualidad, que son 15 mil, le va a permitir participar mensualmente de ganarse 200 mil pesos. Adicionalmente a esto, el premio mayor son de 5 millones de pesos en efectivo. Existe también un primer seco, que es un osario que está valorado en 1.100.000 de nuestra parroquia y un segundo seco que es 500 mil pesos. Así que la invitación es para que las personas de Ocaña nos colaboren. Estos son para mejoras del templo parroquial, de la parte del techo, de la parte de mantenimiento de los salones parroquiales que nos permiten adelantar las catequesis de los niños de las primeras comuniones, de los jóvenes de las confirmaciones y también para mantener el templo. Extendió la invitación a toda la comunidad para que apoye esta noble causa adquiriendo la boleta en cualquiera de los agentes pastorales del municipio y también en el despacho parroquial.